hay jugadores sin duda a los que benefician a selección y hay otros jugadores a los que selección los beneficia a ellos y este sería el caso ideal de todos los jugadores pero hoy vamos a hablar de uno que se ha expresado de forma increíble de selección nacional guatemalteca y si no mal recuerdo y según las estadísticas es el legionario que menos participaciones ha tenido pero quizá el que todos hemos visto como aficionados que más garra ha metido y ha aportado de forma táctica y hasta de ímpetu por estos bellos colores de la selección nacional hablo de aaron herrera y de las palabras que dedicó para la cadena y espien que le dedica a la selección nacional de guatemala y es que será que fue la mejor decisión jugar y decidir estar con la selección nacional pues la verdad vamos a verlo a continuación y las palabras de aaron herrera son las siguientes así como lo dice él primero habló de su padre y dijo mi padre nació y fue criado en guatemala hasta ahora ha sido una experiencia increíble creo que tomé la decisión de hacer el cambio una sola vez ha sido más que increíble ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora de ahí agregó él no me gusta hablar demasiado de mí mismo pero creo que soy un jugador al que le gusta ayudar a sus compañeros y ponerlos por delante de mí en cuanto a las cualidades en el campo soy un jugador que le gusta correr detrás y también me gusta defender la verdad es que no hay mucho que agregar ante tantas buenas palabras primero no recuerdo y un legionario que haya dicho que su mejor decisión fue jugar para guatemala pero gracias aaron herrera realmente gracias por tener esta contemplación con la selección nacional y poder hacernos sentir que la federación y la selección están ayudándote a ti la verdad quieren que les diga algo gente para mí aaron herrera si tiene material para estar en el us cement team en el equipo de eeuu quizá no en el plantel a y no en el plantel b pero para el c con todo lo que ha demostrado con lo rápido que es con lo bueno que puede aportar y con su juego de pies creo que ha demostrado sin duda que es un jugador que tiene muchísimo que dar y en cualquier momento podría ser convocado así que creo que estamos ante un lujo y un jugador que hoy a diferencia y perdón que lo meta en este vídeo pero a diferencia de arquímides sordoñez por ejemplo estamos viendo un jugador que está totalmente comprometido con guatemala y dice creo que he tomado la mejor decisión no somos una selección top ni en el área no somos mundialistas no estamos acostumbrados a encabezar siempre buenos resultados pero este tipo de jugadores necesitamos que vengan a la selección y como digo perdón por meter al otro como arquímides sordoñez que realmente lo único que hizo lastimosamente como en su momento lo dijo el ingeniero gerardo pais fue asesorarse mal y esperar un llamado de eeuu que nunca llegó y ahora se quedó el perro como de las dos tortas que no se quedó con ninguna y aaron herrera está simple y sencillamente feliz de venir a guatemala y feliz de portar estos colores y como repito y como él dijo ha sido su mejor decisión hasta ahora y creo que tenemos un lateral comprometido y qué bueno y sano para mí es top así que sin duda alguna qué bueno por aaron herrera qué bueno por las palabras que nos dedica y qué bueno que la federación y la selección estén buscando este tipo de legionarios que quizás sin ellos no hubiéramos logrado lo que logramos en copa de oro y también al trabajo de etena y todo ese conjunto de cosas que sólo han venido a sumar para bien a la selección nacional de guatemala qué es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima